¿Hace cuánto que tatuás? Hace 27, 28 años. ¿Y por qué elegiste ser tatuador? Y siempre me gustaba dibujar de chiquito, así que... Un día fui un tatuador a mi casa, tenía 12 años, yo. Y bueno, después que terminó el tatuaje, un vecino desarmó un quilombo ahí en el barrio. Obviamente éramos todos chiquitos y bueno, ahí me fabriqué mi primera máquina con un autito que rompí, qué sé yo, bueno. Y ahí empecé. Bien, ahora quiero que nos cuentes, como ya todos sabemos, a ganar Argentina. ¿Te vinieron a pedir tatuajes de la selección? Sí, automáticamente después que terminó el Mundial, que fueron las últimas dos semanas antes de la fiesta, digamos. Ahí tuve que trabajar de la mañana temprano hasta altas horas de la noche porque era impresionante la cantidad de demanda. Y ahora sigo todavía y tengo turnos para... Hasta febrero tengo turnos con cosas de la copa y... ¿Qué es lo que más te pedían? ¿Las estrellas? ¿La copa? ¿Messi? ¿El dibu? Ajá, la copa. La copa más se tatuaron, sí. Copas chiquitas entre muchos amigos, estrellas, corazones azul y blanco. Me encanta. ¿Cuál fue tu primer tatuaje? El primer tatuaje fue un marciano, un marcianito acá en el hombro. ¿Y te salió bien o vos dijiste, uy? No, fueron horas y horas de hacer una cosita así y, bueno, después mi amigo que se había tatuado, imaginate cómo quedó. ¿Y la zona más complicada que te pidieron que le hagas un tatuaje? ¿Y por dónde se te ocurra? ¿Dónde se me ocurra? Y ahí cuando vienen a pedirte eso, ¿aceptás o decís, no, prefiero en zonas más comunes o aceptás? Y todo tiene un precio, así que... El tatuador... Si se puede, se puede, si no... No. Claro. ¿El tatuador se tatúa solo? También. ¿Cuál fue el tatuaje que te hiciste? Me hice uno acá en la pierna. Sí. Esto cuando estaba más flaco. Este, también me tatué solo. Bien. ¿Cuántas horas fue lo máximo que estuviste tatuando? Y también cuando recién empezaba estuve creo que 12, 15 horas por ahí. ¿Después te duele todo? Después estaba, sí, y el que se tatuaba estaba re borracho, súper borracho, estaba tomando vino y qué sé yo, bueno. ¿Te ha pasado que ha venido gente y se desmayó? Antes pasaba mucho, ahora no tanto. ¿Lo que es anestesia es un mito? Y hay algunas anestesias en spray, viste. Yo tengo entendido que no se puede usar inyectable, esas cosas. Está prohibido. Pero sí hay cremas que te puedes poner antes de tatuarte y otro spray que se puede, durante, claro. Y ahora para ir cerrando, Poli, te pregunto, la gente que es menor de edad y quiere tatuarse, ¿qué tiene que hacer? Tiene que venir con el papá o la mamá o un tutor legal con los documentos, acá se le hace un consentimiento, se hace firmar con fotocopia, todo, y ahí se le muestra a los padres cómo se trabaja y ahí se puede. Yo recomiendo a partir de los 17 años por ahí, antes no tanto y depende de la zona, porque el tatuaje se puede ir migrando, digamos, por el crecimiento. Ahora quiero que le digas a la gente cómo encontrarte, número de teléfono, dirección y horarios. Bueno, estamos por 3 de febrero, pasando Santa Fe, de martes a sábado, de 17 a 22 horas, el número es 3764 89 11 14. Bueno, muchísimas gracias y que tengas un lindo año. A ustedes igualmente. ¡Gracias!